Es curioso que hayamos coincidido tantas veces. Quizás signifique algo. Lo dudo. Sí, no lo creo. ¿Podrías escribir tus propios papeles? Algo que sea tan interesante como tú. ¿Tú qué vas a hacer? Abrir mi club. Los licántropos están decididos a exterminarnos. Tienen un nuevo líder, Marius. Quieren la sangre de Selene. Si la utilizan, el poder de los licántropos no tendrán. ¡Oh, Dios mío! Look at her butt. ¿Estás bien? ¡Uy, ya! Muy bien, gracias. ¿Y tú? No sabía que contratara... Pues sí, hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. Aprovecharemos la próxima oportunidad. Y la siguiente. Sois rebeldes, ¿no? ¡Gracias! Sonido. Todos. Todos. !"